En Estados Unidos, varios incendios forestales dejaron un muerto, más de 100 heridos y 200 mil evacuados en el norte de California. El gobernador local declaró estado de emergencia en al menos 8 condados tras registrar 14 siniestros. Según los bomberos, las llamas consumieron más de 70 mil lacres de bosque y destruyeron 500 mil viviendas.